Un saludo para todos nuestros paestos morenos y con mucho cariño para mi tío Gustavo Legorreta, y yo sobre todo a cariño, pero también familia rejano, igual que su hijo, que le damos todo nuestro apoyo y que viva nuestra música mexicana. Sí, que viva México y también pues bueno, vamos a transmitir este programa por Orbe Network y Promo Estéreo, que es una plataforma mundial y bueno, estamos aquí con Rafael Negrete, que es nieto de Jorge Negrete y bueno, con una voz. Soy su amigo, soy su amigo. No, no es su amigo. Sí, 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 también soy su amigo. Bueno, también, también. Claro que sí, y también pues bueno, voz de tenor, claro que sí. Marito no. Él es marito, no, bueno, imagínense nada más. Tenor mi carnal y un gran. Bueno, muchísimas gracias, gracias por las palabras y bueno, vamos a seguir transmitiendo toda esta. Gracias. ¿Qué tal amigos? Les saludo a Fernando Cavioto y les mando un abrazo a nuestros amigos de Orbe Network, Belleza Total, desde la plataforma también Promo Estéreo y estamos transmitiendo desde el Panteón Jardín, aquí con Fernando Cavioto, que es uno de los invitados de honor de la familia Negrete y pues bueno, ya nos complació con unas canciones y muchas gracias y canta precioso. Muchísimas gracias. A Orbe Network, también les mandamos un abrazo a todos ustedes. Felicidades. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Su amigo Enrique Cavioto, muy contento de estar con Orbe. Belleza Total, pues bueno, aquí igual también en el Panteón Jardín, pues 69 aniversario del fallecimiento del señor Jorge Negrete. Pues bueno, ya nos complaceron también con una hermosa voz que tienen, es de la dinastía Cavioto y pues bueno, saludos a todos, a la plataforma Orbe Network, Belleza Total y a Promo Estéreo. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días, pues seguimos aquí en el evento, el aniversario de Glutoso del señor Jorge Negrete. Estamos con el señor Marco Treviño, pues bueno, fue invitado de la familia y también trajo por parte de la Asociación Mexicana Nacional de Octores, pues algunos arreglos florales y pues bueno, conocido de la familia también ya de muchos años y pues bueno, se puede mandar. Sí, claro que sí, les mando un saludo a Orbe Network, con mucho querido. Gracias. Y bueno, aquí como pueden ver, ya está a punto de iniciar el evento, pues ya se pusieron a acudiarlo, que sí. ¿Qué está programado para este evento? Pues va a haber una guardia de amor y después va a haber un documento musical, pues obviamente cantando de un lado de los nietos, Diana y por eso. Y también tenemos al director de la asociación de los directores. A nuestro secretario general de actores y el señor Marco Treviño. Y díganos, ¿cómo ha sido para usted llevar este legado, este apellido? Ay, pues muy lindo, muy lindo porque sentimos gran cariño, gran, les digo orgullo, pero es un orgullo manifestado, ¿no? Porque el orgullo es, bueno, llevar la sangre y ser parte de esta historia de don Jorge Negrete, pero bueno, todo el mérito es de él, ¿verdad? No, tuvimos la bendición de heredar su sangre y de amarnos sus nietos y aprender a quererlo muchísimo a través del amor de nuestra madre. Porque pues desafortunadamente, por lo joven que él murió, pues hubiera sido imposible para ninguno de los otros conocidos. Pero lo abrazamos en el cielo, con el alma, ¿verdad? Desde aquí, con nuestras oraciones, con nuestro cariño y en memoria de nuestra mamá, no olvidando todo ese amor hacia él que ella nos ocupó. Que más allá de que él fuera una persona famosa, un gran líder sindical, el amor que nos ocupó hacia él fue como ella lo vivió como padre. Porque ese es el amor que vale en la vida, el amor de la familia. Y que nos permite aprender a querer a nuestra mamá. Un amor que él conoció mucho en su infancia y en su formación. Por eso pudo saber querer a su prójimo y ayudar y ser una persona desprendida. ¿Y hace cuánto tiempo falleció su hija, señora madre? Nuestra mamá, el 21 de octubre, cumplió un año de fallecida. De hecho, está enterrada a un lado de nuestro abuelito. La placa dice 23 de octubre, que fue el día que fue enterrada, bueno, la cruz. Pero bueno, eso es temporal. Pero murió el 21 de octubre. Ah, tiene un poquito, apenas, ¿están todavía con el lucho? Sí, es un día muy emotivo, muy intenso, muy emocionante también. Porque recordamos la gran emoción que tenía ella. Unos dos meses atrás, ella empezaba a organizar el homenaje. Y desde que teníamos morir a todos nosotros, nos tocó ver cómo expresaba ella ese cariño. Y también esa lloranza de una manera contagiosa. Siempre estábamos entre la alegría y el llanto. Y ahorita me imagino que para ustedes es un poquito de que sí, porque ya un año en fallecimiento de su mamá es muy emotivo ahorita este momento para ustedes. Por lo tanto, pues, también ver aquí venir a la tumba de la señora Diana Legrete, que fue la hija única del señor Jorge Legrete. Ella es una de las nietas, y también tenemos amigos que son de la familia, también el señor. El señor Oscar Méndez, sí, de hecho somos familia. Todos somos familia lejana, realmente. Somos familia lejana, pero muy amigos. Pero están acompañándolos, que eso es lo que importa, ¿no? Es un día muy importante para la familia. Pues sí, la parte, la gran admiración que tenía sobre Charro Cantón, que fue un símbolo mexicano totalmente. Y mundial. A nivel mundial, que el fundón difundió, pues, todo el folclor mexicano, toda nuestra música, nuestro ser, nuestro sentimiento. Yo creo que, como dijo el maestro Cortázar, que musicalizó luego Manuel Esperón, fue el Charro mexicano noble y valiente de antes. Y fue el verdadero Charro mexicano. De su patria, el arígono de Guadalupe y de su dios. Claro que sí, pues muchas gracias por estar aquí. También tenemos aquí a un apadrinado ahijado de la señora Diana Negrete. A ver, platícanos, don Abraham. Tuve la enorme fortuna, la gran bendición de estar muy cerca de mi madrina, la señora Diana Negrete, los últimos 11 años que Dios me permitió estar. Y creo que lo más difícil para mí hoy es estar sin ella, por lo menos. Emocionalmente es difícil, es una mezcla de alegría y tristeza, pero creo que lo que ella más esperaba, año con año con más alegría, era justamente la mena que lo puedo hacer. Entonces, pues sí, es un momento muy emotivo para la familia y para todas las personas cercanas a la familia Moreno Negrete, a la señora Diana. Bueno, entonces, como pueden ver, aquí acaban de llegar, aquí en su estera, platicanos. Soy Margarita, amiga, amiga de mi mamá. Hola, ¿cómo estás? Hola, Margarita. Amiga de la señora Diana. Sí, sí, estuve en la oportunidad de comunicar mucho con ella y un encanto de persona. Y les extraño muchísimo porque platicábamos mucho. Sí, como pueden ver, pues también ahorita nos invitamos a una señora que de verdad que lloraba, lloraba. Y le digo, es familiar, dice, no, es que yo seguía a Diana Negrete, a Jorge Negrete, o sea, que de verdad sientes, la ven como una familia. Los ven a ustedes como una familia. Pues son familia de todo México, ustedes. Claro. No, realmente. Por favor que nos hacen. Sí, no, por favor que nos hacen. Sí, claro. Su querida Tatia. Es un icono mexicano, la familia de todo México. Muchísimas gracias. Pues este programa lo vamos a transmitir por Promo Estéreo y por Belleza Total, Ordenet, por la plataforma con más seguidores. Y pues bueno, vamos a seguir transmitiendo en vivo este gran homenaje. Y pues bueno, vamos a seguir esperando a más personas para entrevistar. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Hola, ¿cómo están? Saludos a Orbit Network. Esta foto es muy especial. La tomó mi papá, mi tía Diana Negrete, en el teatro de Negrete hace unos ayeres. Sí, sí. Esta es una señal de que siempre estaré contigo. Eso le dice Diana a Lorenzo. Alberto es el instrumento para darte esto. 5 autos para Lorenzo Negrete, de su amigo Alberto Moreno, con mucho cariño. 5 de diciembre del 2022. Es un interés y es para mí. Con mucho cariño. Hola, pues seguimos aquí en el Panteón Jardín. Tenemos a... Teresa García. ¿Quién era usted? A ver, platíquenos. A muy amigas de Diana Negrete y de todas sus hijas y de la familia de Lorenzo. De años, ¿no? Y usted viene cada año a acompañar a la familia. Yo me invitaba cada año y entonces somos muy, en ese sentido, muy allegados como amigas. ¿Qué nos puede platicar acerca de la familia Negrete y de la señora Diana? ¿Cómo era? Pues, Diana, muy linda. Yo la puse mucho. Ella era muy sincera, muy amiga y muy... ¿Cómo te puedo decir? Pues como amigas, ¿no? O sea, nos veíamos y éramos muy... Muchas gracias. Muy unidas. Las últimas fechas del pudim nos separó, ¿qué puedo decir? Porque pues ya no la vi, ya no pudimos... Ella iba casi a venir con los alumnos, platicar con alumnas. La invité varias veces y te digo, estuvimos muy... Apenas tiene un año de fallecida. Sí, pero yo la dejé de ver pues desde el juicio. Entonces, para mí fue muy difícil cuando me dicen que ya no había fallecido. Pero para mí sigue viva, pues igual que sí. Palpa, ¿no? Porque la admiramos mucho y yo pues siento un cariño muy especial por ella. Porque nos comentaba ahorita su hija, que ella era... Cada que se hacía este evento ella era muy apasionada, se emocionaba mucho. No, bastante. Y cantaba muy bonito. Este evento. Y pues bueno, todos cantan también, ¿no? Su hija Diana. Y Lorenzo, que pues se me hace que te doy la voz, ¿no? Se me hace la voz de Julia Libre. Y además tus hijas cantan preciosas. Ahorita que las escucho, cada una de ellas tiene un timbre diferente. Pero cada una es muy diferente. Ahorita pues ya vamos a esperar, ansiosos, pues a ver ya a la familia, a la dinastía de Grete. Sí, estamos esperando todos con muchas gracias. Para que vean cómo se está poniendo este evento bonito. Y pues bueno, vamos a seguir con las entrevistas. Y gracias. Y gracias. ¡Gracias! 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 hace un momento mi compañero de conducción. Sí, claro, un aplauso, por favor, por favor, claro que sí. A Jorge Negrete, él dio a conocer la imagen del charro mexicano a nivel internacional y en una ocasión una persona mencionó y me dijo, Jorge Negrete es más grande que la vida, porque él falleció de 42 años, muy joven. Antes, bueno, en su época tener 42 años, bueno, pues ya era todo un señor, ahora vemos uno de 42 años y es un chavo, ¿verdad? Todo va cambiando. Pero imagínense, si él murió de 42 años y ahora han pasado 69 años desde que partió. Entonces, superó su propia vida, ¿no? Y una labor incansable, firmó más de 42 películas, grabó, bueno, una gran cantidad también de material discográfico, películas inolvidables como Tal para cual, Como no basta ser charro, Canaima, El jorobado Enrique de la Garder. En algunas ocasiones se ha mencionado que él se vestía de charro por primera vez cuando filmó Jalisco no te rajes. Pero hubo películas anteriores como El rebelde, como Juan sin miedo, en el que él ya había vestido el traje de charro. Ahí la fiesta. Fiesta también, claro que sí. Entonces, pues de repente hay algunos, algunos mitos, algunos comentarios que dicen que no, que él no se quería vestir de charro porque quería cantar ópera. Y sí, claro que sí, su sueño era cantar ópera. Se formó vocalmente con el maestro José Pearson, que fue maestro de grandes voces de la época. Y estuvo Jorge Negrete una temporada importante en Nueva York intentando audicionar en el Metropolitan Opera House, pues trabajando en diferentes lugares, cantando. Pero se le presentó la oportunidad, lo llamaron para filmar Jalisco no te rajes de la mano, por supuesto, de un queridísimo compositor que tuvimos el gusto de conocerlo, el maestro Manuel Esperón, que falleció en el 2011, si no me equivoco, naciendo el mismo año que nuestro abuelo. También en 1911, Jorge Negrete, 30 de noviembre en 1911. Manuel Esperón en 1911. Hicieron una mancuerna fabulosa porque Manuel Esperón compuso canciones que decían que eran un traje a la medida para la voz de Jorge Negrete. Todas, Jalisco no te rajes, Flor de Azalea, de la película también Historia de un gran amor, Carta de amor, de Esperón y Cortázar. Y bueno, por supuesto, Chucho Monge, solo Dios, le compuso también a Jorge Negrete, México lindo y querido. En fin, canciones extraordinarias, México lindo y querido, el segundo himno nacional de México, así se le considera. Entonces, pues realmente es un legado impresionante. Jorge Negrete sigue siendo un gran ídolo, Sudamérica, España, México, por supuesto, en muchísimos lugares. Y eso es grandioso, es extraordinario. Y es lo que tenemos que valorar y difundir nuestra música tradicional mexicana. Aunque, por supuesto, tengamos música de otros países, como el reggaetón y, en fin, otros ritmos. Pero hay que darle fuerza, nosotros, y valor a nuestra música tradicional mexicana con mariachi. El mariachi se declaró en 2010 legado intangible de la humanidad. O me corrigen si exactamente es el título, pero está considerado patrimonio, patrimonio cultural de la humanidad. Así es. Así es. Entonces, la música de mariachi es maravillosa, es una música que alcanza a todas las generaciones. Cuando hay una fiesta, no importa si están diferentes generaciones de una familia, todos disfrutan la música de mariachi. Entonces, vamos a apoyar nuestra música, vamos a difundirla, a llevarla a nuestros eventos, a cantarla y a disfrutarla. Y esa es la manera en que también recordamos a Jorge Negrete. Bravo. Muchas gracias. Ernesto Cortázar también nació en 1911. Y, bueno, sin sus letras no hubiera... Ernesto Cortázar nació también en 1911, me dice mi hermana Débora. Y, pues, sin sus letras, sin sus letras, sin composiciones musicales de Manuel Esperón, pues, no existirían estas hermosas canciones. Quiero presentar a personalidades que nos están acompañando este día. Se cuenta con nosotros el ciudadano Marco Treviño, secretario general de la Asociación Nacional de Actores. Marco, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera pedirte si nos harías el honor de dirigir unas palabras en esta mañana. Muchas gracias. Adelante, por favor. Buenos días a todas y a todos. La Asociación Nacional de Actores ANDA somos un grupo de actores unidos para protegernos unos a otros. y Jorge, nuestro compañero, dio un claro ejemplo de la labor que esto significa y del sentido humano y solidario que esto significa. fue fundamental, aunque llegó al sindicato unos pocos años después de haber sido fundado, fue fundamental para consolidarlo, para fortalecerlo y para luchar por la defensa y el apoyo a nuestros compañeros que más lo necesitaban. Y fundó el sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica, que en ese entonces fue también muy importante para consolidar la industria cinematográfica mexicana. A nombre de mis compañeras y compañeros, Jorge, gracias de corazón por esa labor, por ese compromiso y por esa pasión, por enseñarnos el camino y que Dios te bendiga. Gracias. Bravo. Muchas gracias, secretario, y gracias por estar presente en representación de la Asociación Nacional de Actores. Y como bien lo mencionaba el secretario, así es, la Asociación Nacional de Actores ya existía cuando Jorge Negrete reestructuró los estatutos, acompañado, el estatuto acompañado por muchos compañeros actores que buscaban que todos tuvieran derechos, que tuvieran seguro médico, que tuvieran pago de horas extras, porque se veía que las grandes figuras, bueno, pues tenían los privilegios propios de su nivel, pero había muchos que eran los extras, los tiples, los standings, en fin, los payasos. Entonces, eso fue lo que buscó el compañero Jorge Negrete, fue secretario general en dos ocasiones del sindicato de la Asociación Nacional de Actores, y dejó la vida, su vida, dejó de lado su carrera artística, dicen incluso que la abandonó, dejó de filmar, tenía ya un padecimiento del hígado desde que era niño, que bueno, se fue atendiendo quizá, pero pues sin los adelantos que hay en esta época, como los ultrasonidos y todo esto, quizá no se lo atendió debidamente, entonces, pues eso fue avanzando hasta derivar en una cirrosis hepática, por, algunos dicen que si bebía o no bebía, pero no, no era una persona que bebiera, sin embargo, la cirrosis se derivó, pues de esta hepatitis que fue avanzando poco a poco. Entonces, hay una película, ahora recuerdo que se llama Reportaje, donde hay una escena con María Félix, en la que están platicando, es una película muy simpática, búsquenla para que la vean, entonces hay una escena en la que, bueno, María Félix había estado con cremas en la cara, porque tiene una audición al día siguiente, y le dice, oye, mi abuelo le dice a María, bueno, tú no vas a estar con esas cremas y esas cosas terribles cuando nos casemos, porque la está enamorando en ese momento, y le dice, no, lo voy a hacer cuando mi marido se vaya al sindicato, y él dice, ay, el hígado, paradójicamente, entonces, bueno, así fue, así fue, luchando por los derechos de sus compañeros, actores, actrices, se quedó su vida en el sindicato, y falleció un 5 de diciembre en Los Ángeles, California. Quiero continuar presentando también a otras personalidades que nos acompañan, tenemos representantes de clubes de fans, el señor Abraham Morales, representante del club de fans en Ciudad de México, Abraham, bienvenido, un aplauso para ti, por supuesto, gracias. Fabricio Mieres, también representante del club de fans en Barcelona, ha venido llegando el sábado para estar aquí presente, Fabricio, muchísimas gracias. Ambos promotores y difunden el legado de Jorge Negrete en sus canciones, en videos. José Carlos Jiménez, Charro, representación de la Asociación Nacional de Charros. Muchas gracias, José Carlos, por estar en la presentación. A Jorge Negrete en la Federación Nacional de Charros le otorgó el título honorario de charro, ya que, pues, no era un charro que practicara la charrería, como tal, el deporte nacional, pero sí portaba el traje de charro con su reglamentación, porque hay una reglamentación en cuanto a colores, a textiles, entonces, dio a conocer la imagen del charro mexicano a nivel internacional. Entonces, los charros, muy buenos amigos y muy queridos nuestros siempre, lo reconocieron como parte de su agrupación. Muchas gracias. Muy bien. Por supuesto, presente también, amigos de República Dominicana, el licenciado Juan Manuel Cuervo, la licenciada Susan, que nos acompaña, viene cada año, desde hace más de 10 años, está presente desde República Dominicana. Enrique Méndez Moreno, primo, queridísimo, nuestro tío, bueno, primo de mi mamá. Que puedas descansar, tío nuestro, tío, gracias por estar aquí. Presente también, familia, Lorenzo Negrete, Débora, mi hermana también, Lili Negrete, y está también con nosotros Rafael Jorge Negrete, Débora, Rafael, Lorenzo, Liliana, Pasen, por favor, acompañando al secretario para hacer esta primera guardia de honor. Contaremos un minuto. Aquí en donde se encuentra el recriminatorio, por favor, mirando hacia la tumba. Lorenzo, adelante también, por favor. Agradecemos la presencia de queridos amigos que siempre están con nosotros, la familia de Arcerda, Aldita Ardemani, discúlpenme si menciono algo más, queridos amigos del público, Lionel Marín también, Charro, cantante. Aplausos. Gracias. Y vamos a contar un minutito para realizar esta guardia de honor. Gracias. 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 Por favor, Enrique Méndez Moreno Tío, ¿nos puedes acompañar en esta guardia también, por favor? Enrique Méndez Moreno Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso, por favor Y si nos acompañan a pasar a sus jugadores Un minuto de silencio para Diana Negrete Un momentito, sí, por favor, gracias Dijo el señor Un minuto de silencio para Diana Negrete Sí, todos los años Diana Negrete, nuestra madre Pues se encargaba de coordinar y llevar a cabo estos homenajes Vamos entonces a guardar un minuto de silencio Gracias 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 Gracias. 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 Y, la familia Cerda, por favor. Gracias. Importancia al talento o al amor por la música y se le dio más a la mercado técnica. Entonces, pues se ha convertido en lo que es el día de hoy, sin embargo, hay personas que inspiran y Jorge Negrete y Ana Negrete son de esas personas que inspiran a continuar en esto. Son mis inspiraciones, lo digo al título personal. Abraham lo puede decir también, continuar en la música por ese sentirse impulsado, cobijado. Y bueno, con todo este dolor de la reciente pérdida, de la ausencia, trato de guardar la compostura porque no es fácil. Pero bueno, este es un momento de homenaje, de tributo solemne y definitivamente lo más importante es que están todos ustedes para recordarnos a los dos. Que no se pierda y bueno, pues muchas gracias y me permito decir, y lo diré siempre que sea el homenaje a nuestro charro cantor, diré, viva Jorge Negrete, viva Diana Negrete, esta que lo mantuvo. Palabras de Lorenzo Negrete, nieto de Jorge Negrete. Otra inspiración de vida, mi abuela, Elisa Cristi, la madre de mi madre, también una figura importantísima dentro de la familia, aunque ella no tenía ninguna aspiración musical, tenía muchas cualidades de disciplina, dedicación, orden, muchísimas cosas que se nos quedan en la vida, que a veces uno voltea y dice, esto tengo que tomarlo, quizás cuando uno es chico no se da cuenta de las cosas, cuando la gente se va, es cuando dice, híjole, cuánta razón tenía. Así es que bueno, pues sin más vamos a comenzar con el mariachi Oro de América y con este popurrí hecho por el maestro Rubén Fuentes de Mariachi Vargas de Tecalitlán, son las canciones de Manuel Esperó que cantaba Jorge Negrete y se llama Fiesta en Jalisco. Y con eso arrancamos nuestro programa musical. Gracias, Lorenzo, muchas gracias. Bienvenidos, Fernando, Rabioto, los escucharemos en un momento más. Y arránquese mi mariachi ya, qué barbaridad, con Fiesta en Jalisco, Oro de América, ¡sí señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fiesta en Jalisco, Oro de América! ¡Gracias por ver el video! 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 Ando en busca de un gran grata, de una joven presumida que se atuera con mi querer. Ay mamá, la tengo entrada para enseñarle que de un hombre, no sé un gran hombre, se me vino de repente, dando pie a que la gente murmurara, porque sí, pero la gente la encuentre y queremos frente a frente que me va a decir. Ay, casi, señor. El culo es el mariachi. Ay, no más. De Tecal y Tlan, los hombres. De chapelo a su cantar, de fingir a su mezcal, y no más los de calismo amados por el floreo. Al eso era en pantalones. Y no más los de calismo amados por el floreo. Y no más los de calismo amados por el floreo. Como siempre, y es un honor para mí, de verdad, estar aquí con todos ustedes, con este marco musical. Mariano Mariachi, muchas gracias. Hoy, con esto que dice, espero que les guste. Recordamos así a este gran Jorge Negri. Muchas gracias. Que reímos que no había de ayer Como el que perdí Dar el pelo lo jatí Que ni me acuerdo de ti No soy un adiós No hablar sé que hay alguna vida Mala ya quien dijo miedo Si para morir así Yo sé que no había de ayer Como el que perdí Dar el pelo lo jatí Que ni me acuerdo de ti No soy un adiós No hablar sé que hay alguna vida Mala ya quien dijo miedo Si para morir así A mi voz les contaré Una acción Radicular Y me quieren Sentiré Sin destino No soy un adiós Nomás un orgullo tengo Y el aire de ser La cara Y que la chancla Que yo pido No la vuelvo a levantar Amigos les contaré Mi relación particular Si me quieren Sentiré Y si la vida Posso olvidar Nomás un orgullo tengo Que te amo Y de en ese lugar Que la chancla Que yo pido No la vuelvo a levantar Si se va Si se va Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mi Y si le ganas mi presencia En tu vida estaría con abrazarte y conversar, tanta dicha yo te vi, que por fuerza llevase sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo válida de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en el alma llegarás sabor a mí. ¡Ay, cariño! No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo válida de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en los labios llegarás sabor a mí. ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Por eso, por eso, pues, uno dice, si tenemos todavía tiempo, vienes a cerrar, Debo, nos vas a regalar una canción, bueno, Debo, adelante, y continuamos. Carlitos, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Adelante. Adelante, seguimos en el programa, y pues presentamos a otra integrante de esta talentosísima familia. Un aplauso, por favor, para Débora. Que sean muy fuertes, aplausos, y que sean muy fuertes. Gracias, Adelante. 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 mi madre iba a cobrar las regalías tenía dos años claro, ya se queden, por favor porque me meten en una cámara todas las noches una cámara hiperbárica dicen que sí, pero no pero lo cierto es que siempre tuve una fascinación por el mundo del disco, por la industria tan ingrata, pero también tan gratificante muy ingrata para los artistas te lanzaste como cantante ranchero pero sacaste varios discos, ¿no? cuando era menos complicado ahora parece que es más fácil con las plataformas pero porque realmente tengas hay que pagar hay ciertas cosas que ciertos nombres que no se deben pronunciar en esta casa pero, al final de cuentas la industria es lo que es lo más importante es darle a la gente eso y a mí lo que me causaba fascinación es que ustedes tenían tú y bueno, ya de otra generación también un poco más joven porque ha habido toda la gente que tiene el contacto con el catálogo musical la maravilla de música las grabaciones de Amostín Lara de Pedro Vargas Carlos Larguerra de mi mamá me prestaba sus colecciones de la resabito ya cuando yo era sonido pero que maravilla quiero decirte que tú eres parte de mi fascinación por la industria del disco no solo de la música sino del disco porque ustedes son los documentadores de la música registrada el finido aceptó ahora de todas maneras entonces y amante de la música ranchera y de los santos de Galisco de los santos de Galisco de Mero Tepo de Teocatich de Teocatich donde hacen los mejores sombreros de Galisco gran amigo de mi madre y muy querido por ella y bueno pues cántanos algo recordándole pues con mucho cariño a la memoria del maestro Jorge Aguilete y de mi querida muy querida Diana y de todos los amigos de Aguilete que se encuentra aquí y de todos ustedes mis amigos por todo el corazón Margarita Oscar Lorenzo Rafa para todos los hermanos que alegría después de tres años de estar presente en este hermosísimo lugar me cansé de rogarme me cansé de decirme que yo sin ello que yo sin ello de pena muero ay no más ya no pienso escucharte si sus labios se abrieron vuelvo a decirme ya no te quiero no me cansé de rogarme se perdiera en un aviso pero no me cansé de rogarme no me cansé de rogarme me cansé de rogarme no me cansé de rogarme con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciar Era el último brindis de un poema Por una reina María Chiscallía Cuando sin fuerza cayó mi copa Sin darle fuerza Ella me hizo quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Era aquella novia Perdiera su amor ¡Aplausos! 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 Y muy querido Varios amigos aquí que están presentes Lo conocen muy bien Y te conocemos todos por ser un defensor De la historia Yo creo que cuando platican él y otro gran amigo Fabricio Mieres Han de estar horas incontables Hablando de la filmografía de Jorge Negrete De su historia, de sus canciones De cuando grabó esta versión Son expertos en el tema Fabricio, yo sé que tú no te vienes a cantar O no sé, pero un fuerte aplauso también para ti Porque eres un No sé si llamarte cronista o historiador De la obra de Jorge Negrete Gracias por estar aquí Ya te tenemos de nueva cuenta aquí en nuestra patria Gracias Y este Y habrá otro gran cronista, historiador Que venga del corazón Y cantante ¡Aijado de Diana Negrete! La verdad es que es impresionante como a 69 años el recuerdo de nuestro charro cantor Pero quisiera un aplauso muy fuerte Para mi madrina La señora Diana Negrete En el segundo último También agradecerle al secretario general Por su presencia el día de hoy La verdad, hacía tantos años que no Que no nos acompañaba el comité Y sobre todo el secretario general Entonces la diferencia que ha hecho para estar con nosotros En esta manera que es muy valorada por la familia Negrete También todos amigos aquí estamos Gracias 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 Una chulada Una chulada Como es maravilla 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no.